Noticias de Economía Noticias de Economía Noticias de Economía que son pocos. Saludos a la gente afortunada. Sí, que no son pocos, pocos. Ya, Valparaíso cayó un 5% el precio respecto al año pasado. Estaba en 50 mil pesos, recuerden, lo mostramos en la gráfica anterior. Concon está igual que el año pasado. Algarrobo, el único destino de este mochete que sube. ¿Por qué sube tanto Algarrobo? Se sube, se puso Pachilupi, se puso un chete mío. Tiene buena fonda. A mí me da la impresión que Algarrobo, a diferencia de otros balnearios, tiene menos oferta. Hay menos torres, hay menos departamentos, hay menos cosas. Están bien concentrados las torres, pero hay menos. Sí, pero hay mucho menos que con Concon y Viña del Marquita. Hay un tema de oferta, demanda sobre todo, que está bien marcando los números. En Algarrobo un 13% de alza. ¿Pero estos son solamente departamentos o casas también? Aquí solamente departamentos, porque en el caso, por ejemplo, si uno va a hacer un muestreo, porque si un mochete va al paraíso al paraíso, prácticamente no hay casas. Exacto. Entonces, aquí solamente me concentré en departamentos para poder tener el muestreo de los balnearios que se puedan comparar. Algarrobo, 13% de alza. La Serena se mantiene prácticamente igual. Los cambios son de mil pesos, quinientos pesos, casi nada. Y Viña del Mar prácticamente igual. Vamos con la tercera gráfica. Seguimos revisando los destinos para estas fiestas patrias. La demanda, ¿cómo anda la demanda de las consultas de la gente? En portal inmobiliario.com, que es el sitio quizás más recurrente de las personas para arrendar, para comprar, el 55% de las llamadas son para o cotizaciones las cotizaciones que se hacen para Viña del Mar. 14% para La Serena, 12% con Concon y Algarrobo, un 13%. O sea, se mantiene prácticamente parecido, pero Viña del Mar sigue siendo para estas fiestas patrias. ¿De los favoritos? Absolutamente. Es para Año Nuevo, para fiestas patrias, para vacaciones, para todo. Vamos con, respecto a los arriendos, con la última gráfica que hemos preparado. Las recomendaciones, porque aquí son muy distintas respecto a lo que es el verano. Porque siempre en el verano, Gonzalo Patricia, se recomienda, por ejemplo, que las personas vayan a visitar la casa o el departamento que van a arrendar. Aquí es difícil. Generalmente en el verano hay un contrato de por medio. Aquí no hay, como son tres días, generalmente se suele hacer un trato muy a la persona. De palabra. Tienes el dinero, con el riesgo que se implica. Justamente. Por eso el llamado más que nunca es arrendar con una corredora con trayectoria o que tenga cierto renombre. Para respaldo. Exactamente. Preguntar por la construcción del local. ¿Por qué? Porque estos son días más helados. Generalmente en el verano la construcción más liviana quizás no afecta tanto porque hace más calor. En cambio en esta época lo que es más ferido siempre es preguntar por la construcción del local. Y lo que yo decía, aquí por lo general no hay contratos y no se puede ir a visitar en mi muelo que son tres días. Pero igual la ley del consumidor me protege. Absolutamente. A ver, pero ¿qué pasa, por ejemplo, si tú tienes un departamento en Viña del Mar y yo te contacto por internet? Andrés Vial, quiero ir tres, cuatro días a su departamento. No, compadre, ningún problema. Ya, listo, de palabra. Ya, yo llego y tu departamento es una mugre. ¿Qué hago? Me vas a decir, bueno, anda el Cernac. Tú le puedes poner una demanda a la persona. Ya, ya. El tema es que te va a salir mucho más caro que... Sí, pero ¿puedo yo, por ejemplo, pedirte algún papel? Sí. Es una ayuda, ¿cierto? Sí, un contrato, sí. Una cosa simple, una cosa simple. El tema es que si no te cumplen te va a salir bastante más caro, entonces por eso cuando te dicen... Por eso es que es mejor que un corredor. No es que esto es una promoción de los corredores de propiedades, pero al final es un intermediario al final que te hace que todo sea bastante más fácil y que haya documento. Que te sube un poquito el precio, pero te garantiza... Exactamente, te garantiza que por lo menos puede haber un contrato de por medio. Las fotografías que te mandan coincidan con lo que vas a ver cuando llegas a la duda. Muchas veces le ofrecen unos palacetes que al final terminan siendo... Pasa con todo. Ya. Vamos a hablar también de la gente que viaja al exterior porque el dólar ha caído fuerte y hay destinos que la están llevando pero con tú, tipo de... A ver. Vamos con la última gráfica que hemos preparado, señor director. Aquí el dólar, lo hemos dicho, aunque hoy día subió 5 pesos, prácticamente ha caído 50 en lo que llamamos de año. Las cotizaciones de viajes para fiestas patrias y el resto del año 18% ha subido. Los destinos más recurrentes... Para fiestas patrias. Para fiestas patrias y aquí en adelante, sobre todo. Ah, ya. Estados Unidos, Miami, el tema del dólar está aventajando mucho este destino. Buenos Aires y Lima. En estos dos últimos ha aumentado mucho, mucho, mucho la compra. ¿Y qué es lo que conviene para la gente que va a viajar hacia allá llevar pesos argentinos o la moneda... La moneda... En este momento se me olvidó con la moneda peruana. Pero la moneda peruana local o llevar los dólares... Sol, ¿no? Sol. El sol, perdón. Sí, exacto. ¿Qué es lo que me conviene cuando viajo a estos destinos? Sobre todo con un dólar tan bajo. Le preguntamos a los expertos. Estados Unidos es un destino que siempre nos va a convenir viajar cuando el dólar esté barato, pero también es muy beneficioso para destinos de Latinoamérica, que es donde en realidad el dólar es muy conveniente llevarlo como moneda de pago. Hablamos de destinos limítrofes a Chile y países en realidad del cono sur. Básicamente ir a Perú con dólares en este momento si compras es muy conveniente porque al momento de hacer, aunque haga el traspaso allá, como nuestro dólar está muy barato, te va finalmente a convenir más que comprar directamente la moneda de cada país. Ahí lo decía el experto, hay que ir con los dólares. Si uno va a Argentina, si uno va a Lima, si uno va a Estados Unidos, ir con los dólares porque es bastante más conveniente. Hoy día la moneda, ¿de alguna manera que conviene para viajar? El billetito. Oye, pero ya se nota el impacto de esta baja del dólar en los precios. Absolutamente, porque se van reajustando, Pati, semana a semana. A diferencia de otros productos, por ejemplo, ayer lo conversamos, el tema de la electrónica, las importadoras compran ahora y el precio se va a reflejar en dos meses más. Los automóviles lo mismo. En la benzina, ayuda algo el rezago de dos semanas, pero en el caso de las agencias de viaje se va reajustando semana a semana y ahora sí que ayuda. Muy bien, pues. Ya, pues. Buena oportunidad para viajar. Gracias. O vender dólares. Es la otra opción. No puede ser. Es un buen negocio, ojo. Pero eso no te... No hay que gastarlo. Ya, ya, ya. Gracias, Andrés.